A falta de 13 días para el inicio de Rusia 2018, ha llegado la hora de recordar un momento mundialista. En esta ocasión, la victoria de Colombia ante Uruguay en Brasil 2014, con un tremendo golazo de James Rodríguez. Momentos mundialistas. Los saludo en italiano porque estuve visitando a una profesora de italiano que aprendió este idioma desde muy temprana edad, se casó con un italiano y tiene un bambino de 5 años que domina muy bien el idioma. Veamos. Y como dice el artista que acabaron de ver, y téngase que aquí llegó David con otra historia, ¿no? Marco, también les cuento que estuve vigilando la ciudad de Bogotá desde el mirador de La Calera. Allí estuve hablando con varias personas, mirando qué comida consumen y, por supuesto, invitarlos a que asistan a este tipo de espacios, respetando todas las medidas de bioseguridad. Me le medí a jugar un rato e hice mi golecito. Pero a todos los que den capital en línea. Yo solo ahí lo mismo. Bueno, acá estaba yo intentando aprenderme unos pasos de baile. Me quedo con el periodismo. Acá me le medí a acompañar a los recreadores en su labor y es una labor de admirar. Así que si ustedes los ven por su barrio, colaboran. La especialidad de este punto de comida en la noche es el caldo de raíz. Mientras yo pruebo el plato, ella nos va a contar por qué es especial este plato. Bueno, voy a probarlo y... Ese caldo es especial porque es el miembro del toro y es afrodisiaco para los caballeros. Bueno, pero pues está rico. Queda uno fuerte. Y hemos reunido las siete esferas del dragón para invocar al dios Shen Long y que nos cumpla nuestro deseo. Así que sal de ahí, Shen Long, y cumple nuestro deseo. Y bien, ¿cuál es tu deseo? Shen Long, deseo la especialidad de la casa. Shen Long siempre efectivo. Acá nos cumplió nuestro deseo. Me trajo el plato. ¿Por qué es importante volver a los finales? Bueno, recuerden... Aquí improvisando pa' Noticias Capital. Me encuentro con alguien que les va a rapear. Su nombre es Rastro y dice Ra. Estamos en la plaza de la Hoja. Para hacer las 16. Porque el pueblo se enoja. ¿Aló? ¿La depredad? Es hora de ayudar a la comunidad. Para Noticias Capital, desde Puente Aranda y por David Bautista, continúen ustedes con la información.